La película Los Sonámbulos o The Sleepwalkers ha ganado 15 premios en diversos festivales y ahora es la apuesta argentina al Oscar, es decir, busca una nominación en la categoría Mejor Película Internacional. Dirigida y escrita por Paula Hernández, Los Sonámbulos nos presenta a una familia en crisis y la fracturada relación entre una mamá y su hija. Luisa está pasando el año nuevo con su esposo y Ana, su hija de 14 años, en la casa de campo de su suegra en compañía de otros miembros de la familia. Este supuesto tiempo de armonía y celebración termina siendo todo lo opuesto pues Luisa y Ana son llevadas a sus límites. Actúan Erika Rivas, Luis Ambrowski, Marilu Marini, Daniel Hendler y Ornella de Lía, quien fue nominada a Mejor Nueva Actriz en los principales premios argentinos, o sea, el Cóndor de Plata y los premios Sur. La realizadora habló conmigo en días pasados de esta tremenda producción. ¡Aquí está la charla! Es que yo le pongo a mi hija, con todos ustedes. Paula, ¿cómo vas? Me encanta saludarte hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, todo muy bien por aquí. Oye, estoy fascinado con esta película y entiendo perfectamente por qué es la apuesta de Argentina a los premios Oscar. Me encantó mucho tu narrativa porque no se ciñe a lo que es estándar. Te apartas de muchas cosas, nos dejas con muchas preguntas abiertas, nos dejas sacar nuestras propias conclusiones como audiencia y quiero saber cómo es tu proceso para concebir una historia así y no tener miedo a no pegarte a los sistemas tradicionales de narrativa. Uy, qué pregunta más amplia. En principio, creo que intento ser fiel a lo que imagino e intentar llevarlo adelante. La película llevó mucho tiempo de trabajo, mucho tiempo de escritura. Es un guión que yo empecé a escribir a principios del 2015 y que tuvo muchas reescrituras que fueron resignificando de alguna manera lo que estaba contando. Y al mismo tiempo que iba pensando en esta escritura, iba imaginando lo que imaginaba la apuesta en escena. No me considero una guionista, digamos, si bien puedo escribir para otros, pero en general este tipo de escrituras tienen que ver con alguien que lo va a llevar adelante desde la dirección también. Por lo tanto, el proceso de trabajo va bastante en paralelo entre la palabra y entre la idea de la apuesta. ¿Qué pasa? ¿Te cae bien ahora? ¿Quién? Te estoy cuidando, soy tu mamá, me preocupo. Me interesa mucho la forma en que están plasmados estos dos personajes que yo veo como principales, que son Luisa y Ana. Porque son dos mujeres, uno. Son dos mujeres en dos etapas muy distintas de la vida. Pertenecen a dos épocas, a dos historias distintas. Y siento que su forma de expresión es muy independiente la una de la otra y por esa razón también suenan muy reales. Quiero saber cómo es esa construcción, tanto en el papel como en frente a la cámara, para darnos estas dos visiones que son de dos mujeres de verdad. Creo que sí, es así como vos decís, el punto de vista de la película tiene que ver con esa madre y esa hija y cómo ese vínculo se va transformando a lo largo del tiempo. Y entonces es a partir de ellas desde donde nosotros decidimos entrar a todo el universo familiar. A mí me interesaba mucho pensar esta cuestión de la vinculación de la madre y la hija, no solo en mi rol de madre, sino también en un rol de hija. Y quizás nunca me lo había puesto realmente a pensar en esos términos. Y fue muy interesante, ¿no? Como ir encontrando pequeñas cositas de la construcción. Que por muchos de esos casos tenían que ver con mi propia historia y después básicamente con la observación de lo que implica ese vínculo. Son dos mujeres que, como bien decís, están en un punto de quiebre en la vida. Luisa es un momento en el que, con este desprendimiento de la hija y este crecimiento, empieza como a reencontrarse un poco con quién es ella. Empieza a mirarse en un espejo y lo que ve es algo que de alguna manera no le gusta. ¿Qué pasó con su existencia más allá de su lugar en la maternidad? ¿Qué pasó con su profesión, con su vínculo matrimonial? ¿Qué lugar ocupa en ese universo familiar y en el universo? Como me parece, preguntas que tienen que ver con entrar en una etapa de, digamos, casi como si te dijera, hay una que está en un inicio de la menopautia y la otra está en un inicio de todo lo contrario. Un florecimiento absoluto que tiene que ver con esa adolescencia. Y en el caso de Ana también, ¿no? Es un momento lleno de preguntas, ¿no? ¿Quién es ella? ¿Cómo se encuentra con ese cuerpo? ¿Cómo empieza a desarrollar su propia opinión dentro de un universo familiar? ¿Qué es el deseo? ¿Cómo canalizar el deseo? ¿Por qué no me contaste nada? ¿Solís, pa? ¿Qué? Salud. Me quedó sonando en la cabeza ese tema de cómo muchas veces nosotros adoptamos una vida que se vuelve como un mecanismo y uno de pronto se da cuenta que está viviendo ese mecanismo una y otra vez sin cuestionarse. Entonces, siento como que ese sonambulismo de la hija es un sonambulismo también, pero en vida, que está experimentando la mamá. ¿Sí estoy en lo cierto con esta aproximación? Bueno, de alguna manera sí, creo que son como si fueran las dos caras de una misma moneda de cómo está presentada la película, ¿no? Este sonambulismo es un despertar. Es un despertar de estas dos mujeres a este nuevo momento de la vida. Es un despertar de una familia a partir de una situación tan límite y tan extrema que, de alguna manera, es un cachetazo, ¿no? Es realmente espabilarse de una pesadilla. El sonambulismo en la película tiene varias acepciones. Digamos, por un lado hay una cuestión concreta de personajes que son sonámbulos, pero más allá de eso, habla de una idea metafórica. ¿Tú más? No, no me dejan. Ay, me preocupa. ¿A vos no? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Que esté creciendo o que no te cuente? Con tu papá lo dejábamos libres a esta edad. Me encantó todo tu elenco. Siento que todo el mundo estaba metido dentro de ese rol y en esos encuentros familiares también me sentí, estoy seguramente que esto le pasa a todo el mundo, que vea a su familia, que vea a la hermana que es así, a la mamá que es de esta manera, a quien impone, a quien pelea, o sea, es muy real. Sin embargo, obviamente, tus dos principales figuras son magnéticas, son increíbles y pareciese que fueron hechas precisamente para estos roles. Háblame de esta parte. A mí el trabajo con los actores y con las actrices, no solo en esta película, sino en general es una de las cosas que yo más disfruto del trabajo. En este caso, puntualmente, teníamos muy poco tiempo para filmar. La película se filmó en cinco semanas, yendo y viniendo a 50 kilómetros de la ciudad todos los días. O sea, era una película muy chica en su esquema de producción. Y entonces, para mí era importante un trabajo previo de acercamiento, de ensayo, de ensayo de escenas, de lectura de textos, de encuentros, de improvisar situaciones que tenían que ver con lo familiar. Y en muchos casos, muchas de estas escenas fueron modificándose a partir de los encuentros de ensayo. Casi un poco como la dramaturgia del actor. En algunas situaciones, a partir de lo que se fue trabajando, cuando se reescribieron las escenas. ¡Cuatro! ¡Cinco! ¿Tengo que discutir acá cuáles son los límites que yo le pongo a mi hija? ¡Con todos ustedes! Otra cosa que me atrapó bastante, y es desde el primer fotograma, es un matrimonio interesante que encontré entre la música y la fotografía. Me encantó ese comienzo, lleno como de esperanza y expectativa. Y me encantó también ver, en cuanto a imagen, el modo en que trabajaste la oscuridad y la noche. Háblame de esos dos factores. Bueno, la música para mí era una película en la que a mí me interesaba que el sonido, o sea, que la banda sonora tuviera su propia fuerza. Por lo tanto, me parecía importante que las músicas que estuvieran en la película realmente tuvieran un sentido de ser. Hay una música que juega más adelante, que habla un poco de este universo adolescente y habla de la película, de lo que implica estar perdido, de cómo sos visto, que es ese rap de Woz, que es muy interesante. Y después están estos dos temas de apertura de la película y de cierre, que de alguna manera tienen una cierta continuidad, abren un paréntesis hacia algo que no sabemos bien a dónde va a ser, qué es lo que va a ocurrir. Tuvimos una primera escena con mucha contundencia, desde lo visual, desde lo que ocurre con esas dos actrices, desde lo que se propone. Entonces esto era casi como una introducción a un mundo nuevo, que por supuesto tiene un pequeño hilo de tensión que lo va sosteniendo el personaje de Erika hasta la llegada a esta quinta, a esta casona. Lo mismo con el final, ¿no? Tenía que hacer una música que no compitiera con lo que estaba pasando con esas dos actrices sobre el final, que fuera simplemente una prolongación de ese estado de incertidumbre y de perdición y de desamparo. Entonces la música también tenía que trabajar un poco en esos términos. En relación a la oscuridad, nosotros, siempre mi trabajo con Iván, la idea de puesta en general de la película era muy trabajada sobre la cámara, yo no quería una puesta de luz, tanto de día ni de noche, que me llevara muchísimo tiempo de realizar. De hecho es una película que está diseñada junto con la directora de arte para que la luz tenga fuentes reales. Eso se nota. Sí, ¿no? O sea, fue como una película que es una película de cámara y de actuación, y que, por supuesto, la luz siempre es importante y también tiene una propuesta, pero, ¿viste? Esos sets en los que vos te pasás dos horas esperando la puesta de luz y no me parecía que era para esta película. Había cierta crudeza que tenía que tener la imagen y la cámara que me parecía que ameritaba otro planteo. ¿Todavía no te acostumbraste a cómo es esta familia? Quiero que podamos ver las cosas de ningún modo. ¿Y cuál es el problema si las vemos distintas? Nunca quisiste hacer la tuya. ¡Para, Luisa! ¡Basta! ¡Déjame sola! Yo siento que hacer una película como esa, terminarla ya y verla, debe ser para un realizador algo máximo porque realmente es deliciosa de principio a fin. Y yo quiero saber, después de 15 premios internacionales, la posibilidad de una nominación al Oscar, ¿eso qué te hace a ti ahora, ya que ha pasado como el tiempo en el que ya tienes a tu hija, tu película que es completa y que es tan buena? Mira, yo estoy en principio muy orgullosa de la película que hicimos. Fue una película que de verdad requirió muchísimo trabajo. Contar cuando, a veces cuando tenés una gran trama, bueno, hay más líneas para seguir. En este caso, una película con una pequeña trama y lo que era importante era ver cómo se acumulaba, ¿no? Esa tensión y esas pequeñas situaciones cotidianas que van haciendo que esto empiece a hervir. Y eso implicó un trabajo muy minucioso. ¡Ala! 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 Te agradezco mucho por tu tiempo. Muchas gracias a vos. Te mando un abrazo. Un abrazo y muchísimas gracias por tu tiempo. Que estés bien. Gracias. Gracias. Gracias.